Ya analizamos a fondo el Celalur Book, ahora vamos a comprobar que tan bien graba video este dispositivo Fable de marca blanca que hemos estado revisando. Este equipo cuenta con una cámara de 13 megapíxeles y tiene algunos sorprendentes detalles que no esperaremos encontrar en un equipo de este precio. Al igual que con cualquier cámara, todo funciona bastante bien cuando tenemos una buena iluminación. Aquí tenemos a Pingo PDA, mi gato, síganlo en Twitter, arroba Pingo PDA. Como pueden ver los colores son nítidos, tienen una muy buena calidad, un detalle sorprendente y el estabilizador óptico hace un muy buen trabajo en estas condiciones lumínicas. Si bien tiene algunos problemas para ajustar el balance de blancos así como la exposición, en realidad no es nada grave y sinceramente considerando el precio en el que está el Celalur Book hace un muy buen trabajo al grabar video Full HD. A continuación veremos cómo se empieza a complicar un poco la situación conforme la situación lumínica va empeorando. Aquí tenemos por ejemplo una zona lluviosa adentro del edificio de las oficinas y como pueden ver está bastante dañado ya el video, tiene problemas de imagen. Aquí tenemos otra toma también del mismo momento donde estaba lloviendo. Sinceramente el estabilizador óptico empieza a sufrir ya en condiciones lumínicas un poco inferiores. Obviamente el ISO se incrementa de manera automática y evidentemente ya el trabajo que hace no es tan bueno aunque sinceramente de todas maneras es muy respetable. De igual manera ya en interiores el ISO aumenta y como pueden ver ya se empieza a ver una imagen más granulada aunque de todas maneras tenemos un muy buen detalle y sobre todo cuando ya bajamos todavía más la luz ya de modo nocturno con luz artificial pues el enfoque todavía funciona bien relativamente rápido aunque ya la imagen empieza a presentar algunos problemas de granulosidad. Cuando ya llegamos finalmente a la noche a la oscuridad total el ISO ya destruye completamente la imagen aunque todavía mantenía un muy buen nivel de detalle que nuevamente sinceramente no esperaría encontrar en un equipo de las características del Seda Lurebook un video de tan buena calidad considerando el rango en el que se ubica. La verdad es que es uno de los phablets que tiene muy buena cámara y me atrevería a decir incluso que tiene una mejor cámara que el Sony Xperia Z Ultra que ya les hemos mostrado que definitivamente es de lo peor que hay en cámaras a pesar de contar con un buen sensor. Esto fue la prueba de grabación de video con el Seda Lurebook. ¡Gracias!